Un día Osvaldo Lapor estaba comprando un libro cuando de repente Ahí se mira con Sebastián Estebanés, personaje al que nunca vio en su vida pero eso no es un impedimento para que se entiendan y empiecen a pelear Estebanés le tuerce el brazo al caco y le mete un buen rodillazo para después hacer una patada giratoria, tirar a una estantería y anular al caco para siempre mientras que Lapor con una acrobacia sin precedentes desarma al otro caco para después hacer una tijera que sería la envidia de Sonia de Mortal Kombat Y así empieza esta épica novela llena de amor, muerte, mate, sexo arriba de un caballo, muchos gritos Confesiones acentuadas por la música para que se entienda que es importante Tatiana es la hija de Victoria Su padre podría perder la pierna No papá, vos no te casás Usted tiene una tercera hija Su mujer, Gabriela, era una chavaluria Gente llegando en momentos inoportunos Y publicidades poco sutiles ¡Chino! ¡La licuadora! Miriam a lo que le trajeron, me muero Ah, me encanta que Sabrosito sea el sponsor oficial de la novela, eso le da un toque especial Por eso hoy, entre los resumas y lo más, amor en custodia Lo tengo Esta es la historia de Osvaldo Lapor Un capataz común y corriente que hace capoeira, usa tanga y habla portugués Menina, no gusto de vos Él vive con su esposa Claudia Fontán y su hija Jimena Cardi Todo marchaba relativamente bien en la casa de Osvaldo Lapor Hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando le quieren rematar la casa Que nos rematan la casa Claro, parece que el escribano lo estafó Y cuando lo va a apretar, lo meten preso ¿Y quién lo saca de la cárcel? La mismísima Solita Silveira Aguirre Está en libertad Pero, ¿quién es Solita Silveira? Ella es una exitosa empresaria madre de Melina Petriella e hija de Pepe Novoa Cuestión que en una escena que no vi porque en el capítulo que está subido a la página de Telefe no está A Solita la quisieron matar y la salvó Osvaldo Lapor Y Solita está muy mal y preocupada a pesar de que su hija intenta calmarla Y ahora a dormir Que todo pasa Pero a Solita no se le pasa nada y no puede dejar de pensar en Lapor como bien vemos en este sutil efecto de montaje Entonces le ofrece el puesto de guardaespalda porque parece que Lapor es muy grosso Así que Aguirre fue durante muchos años un agente secreto encubierto Especialistas en misiones de riesgo Pero como Lapor no quiere, le recomienda al pide que conoció en la librería, Sebastián Estebanés Él es un guardaespalda muy grosso que no tiene trabajo pero igualmente es regroso Cuestión que Estebanés agarra el trabajo pero Solita lo manda para que sea el custodio de su hija Melina Petriera Aunque ella al principio no quiere pero como bien vaticina Solita al final va a aceptar Lo va a aceptar Lo va a aceptar Y acepta Y se enamoran como bien vemos en este sutil efecto de montaje Pero Estebanés también se enamora de la hija de Lapor Alto triángulo amoroso Solita sigue encaprichada con que su guardaespalda sea Lapor Y se entera mágicamente que está preso Y le paga la fianza para que salga de la cárcel Y le paga la deuda de la casa para que no se la rematen Y así lo obliga a aceptar el trabajo Y lo que Solita no sabe es que todo el asunto de matarla fue orquestado por su chofer Pepe Monge El plan está en marcha entonces ¿Estás seguro que se tragó el cuento del agente secreto? Sí, por supuesto, se va a hacer mi trabajo ¿Qué? Así Lapor empieza a hacer el custodio de Solita y la salva de múltiples peligros Bah, en realidad de uno solo De una vez que la secuestran y él la salva haciendo capoeira y calzones Después de eso, todo el tema de ser guardaespaldas De que la quieren matar, de Pepe Monge malo Queda en la mismísima nada misma Todo se convierte en una novela común de triángulos amorosos Y enredos familiares que este señor canoso resume muy bien Tu yerno con tu otra hija Que a la vez es la cuñada Que a la vez viene a ser mi esposa Un despelote Igual acá, lo único que importa es la relación entre Laporte y Solita Ella está casada con este señor canoso Pero se separan cuando se entera que él va a tener un hijo con otra persona Laporte también está casado Aunque eso se soluciona fácil Claudia Fontán parece que tuvo una pelea con los productores Y la rajaron a la mierda Entonces, de una escena para la otra Avisan que tuvo un accidente automovilístico Y de la otra escena para la otra Muere Su esposa acaba de morir Haciendo que Laporte no pueda contener el llanto Y así va a estar todo un capítulo entero llorando y llorando Y una vez que se le pasa esto Puede focalizar en su historia de amor con Solita Pero no se puede olvidar de la esposa Y acá se viene el drama de Laporte Que no le puede hacer el amor a Solita No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Ni voy a poder nunca, no puedo Necesito hacerte el amor Necesito hacerte el amor Pero igual se aman como bien vemos En este sutil efecto de montaje Mucho mejor que el anterior Pero tranca palanca Porque capítulos más tarde Pueden hacer el amor lo más bien Y redoblan la apuesta Haciendo el amor arriba de un caballo O un caballo Esto además de ser imposible Es antihigiénico y cruel para el caballo Y Laporte estaba muy feliz, muy feliz, muy feliz Pero la felicidad se le va a la mierda Cuando se entera que Jimena Cardi no es su hija Vos no sos el padre de Tatiana Tatiana es hija de Bonjado y de Victoria Y esa noticia por algún motivo Le da unas inexplicables arcadas Y por algún motivo aún más inexplicable Laporte se queda ciego ¿Qué tenés? ¡Juan, qué tenés! Decime qué es lo que tenés, Juan No veo ¿Cómo que no ves? ¿Cómo que no ves? ¡Necesito volver a ver! ¡Necesito volver a ver! ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Dios mío, ayúdame! ¡Juan! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Necesito volver a ver! ¡Vamos, Juan! Pero por suerte después le vuelve la vista Y está todo bien Bueno, la vista va y viene A todo esto sigue el triángulo amoroso Entre Estebanés, Melina Petrielli y Jimena Cardi Pero se suma una cuarta en discordia Esta loca mujer con tendencias suicidas Que va a desestabilizar toda la historia Protagonizando la segunda mejor escena de la novela Milagro, ¿qué hiciste? Milagro, ¿qué hiciste? Amor, me querés ¡Basta! ¡Basta, carajo! ¡Quedate quieta! Si te querés matar, matate para afuera de la cabeza ¡No! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, loca de mierda? ¿Qué le hiciste? ¡No la quise, mojón! ¡No la quise! Milagro, me quiso matar y Tatiana se puso en el medio La buena noticia es que Jimena Cardi está bien La buena noticia es que al toque se descompensa La por deja de creer en Dios Tienes que tener fe, Juan ¡No me da cuenta que estamos con panel de arriba! ¡Fue en quién, contestame! ¡Contestame, cura, fe en quién! Pero al toque vuelve a crearse Pero se enoja con Estebanesa ¡Tú culpame, hija, se está muriendo, ¿entendés? Pero al toque se amigan Entonces Solita hace una promesa Quiero hacer una promesa Tu hija puede vivir Vos y yo nos separamos Encima Carolina Papaleo se entera que Jimena Cardi es su hija Tatiana, es tu hija Y para colmo, este tipo se desmaya Pero no tiene nada que ver con otra historia Pero tranca, porque Jimena se recupera Tatiana se está recuperando extraordinariamente Y solucionado todo esto Solita se caga en su promesa Y le dice a la por la gran noticia Estoy embarazada Vamos a ser papás Chabón, todo esto en tres capítulos nada más Esta novela no te da respiro Y a todo esto está todo mal Entre el señor Canoso y Pepe Nova Porque fue el señor Canoso El que destapó toda la olla Sobre que Claudia y Solita son hermanas Entonces Pepe lo manda a matar Bueno, me parece que quedaron los dos como usted lo pidió Bien hecho Bien hecho Pero en realidad no lo mató Solo le pegó un tiro en la pierna Haciendo que el señor Canoso protagonice La mejor escena de la novela ¿Quién te mandó? Eso a vos no te importa, papi Que la disfrutes ¡Auxilio! ¡Saber un médico, carajo! ¡Hola! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy desagrando! ¡Saber un médico! Tengo que admitir que su actuación fue perfecta Realmente me engañaron Y a todo esto Hay un montón de historias paralelas Como la aparición de Mónica Ayos Hablando en italiano ¡Qué bello sei! El inexplicable cameo de Marley ¡Ay, uy! ¡Marley! El día en que a la polvo muerde una serpiente El enojo de Solita porque le mienten ¡Por favor, ¿qué? ¡Por favor, ¿qué? ¡Me tomaron el pelo! ¡Se burlaron de mí! ¡Nadie me respetó! ¡Pero qué es esto, Dios mío! ¡Pero es que no se puede creer! El enojo de Jimena Cardi porque no es una nena ¡No soy una nena! ¡Soy una niña! ¡No soy una nena! ¡Escúchame! Porque el nena yo le metí Lo dije para que no creyera que soy una nena como vos decís Estoy harta y estoy tan cansada Que el día de mi cumpleaños casi me acuesto con cualquiera La misteriosa partida de Medina Petrila Que abandona la serie de un capítulo para el otro Que habla el misterio de por qué se van las actrices de esta novela Y el drama del señor Canoso Que parece que va a perder una pierna como Luis Miguel La cosa es que las historias siguen avanzando Y así vamos al último capítulo Al 210 Es muy gracioso ver la parte de escenas del capítulo anterior Porque pasa de todo Luisina Brando se desmaya Un tipo dispara A ella la secuestran A él lo atropellan A Estebanés le pegan una patada Ella se cae de las escaleras Y hasta aplota un auto Igual en el último capítulo Hacen como si nada de eso hubiese pasado Todo se soluciona mágicamente Y Laporte y Solita se casan Jimena Cardi termina con este pibe Estebanés con Medina Petrila Que como la actriz no está El personaje aparece adentro del disfraz del pato Donald Y el final El final es rarísimo Muy complejo Porque Laporte y Solita Están en una lancha Re contentos y re felices Pero Y ellos mueren Y después Ya muertos Narran lo que pasó con el resto de los personajes Como si ellos estuviesen en un más allá Pero después Aparecen disfrazados de Mickey y Minnie ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos amigos? ¿Cómo que están vivos? Pero me tomaron el pelo Se burlaron de mí ¡Me tomaron el pelo! ¡Se burlaron de mí! ¡Nadie me respetó! Con todo lo que pasamos, Paz Que somos una pareja de novela El final de Amor en Custodia Tan complejo como el de Los Soprano Pero no termina acá Porque después muestran Cómo zafaron Con todo el temita del barco O sea Rarísimo todo Rarísimo Pero Es un final feliz Y al fin y al cabo Eso es lo único que importa Esto fue Amor en Custodia Resumida Si no más Si querés ver más resúmenes de novelas Pegale un like al video Y recomendame Qué novela querés que resuma Y después no te vayas Sin hacerle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Necesito hacerte el amor